Allí se viene, caminando lentamente Centurión, que aparentemente está recuplado, pero Quilmes que se jugó, se quedó con un hombre de menos, en el arranque mismo del segundo tiempo por esta inflexión, cuatro minutos después ha pulsado Martín Albertengo, la pelota se viene para Serren, viene Serren alentado. ¡Gol! ¡De nueve! ¡De nueve! ¡De nueve! ¡De nueve! ¡De nueve! Martín Martín Martín, Martín Serren, viene creciendo raudamente contra el área, le quedó el espacio justo para sacar el latigazo cruzado de tierra derecha, el balón que pasó entre medio de las piedras del arquero en Paguelo, y se introdujo en el arco, y cuando tenemos cinco minutos de juego de este segundo tiempo, un golpe de escena, viene el complemento, arriba en el mercado de León, Martín Serren al piso, nueve! ¡De nueve! ¡De nueve! ¡De dos! ¡Argentino Quilmes uno!